Muy buenos días chicas y chicos de YouTube Si te gustan los videos dale un me gusta Está acá, está aquí, creo que está acá abajo el me gusta Está acá, lo mueven todo el tiempo A ver, a ver, ah sí, acá está Dale un me gusta, suscríbete, escribí tus comentarios positivos Vamos a hablar del carnaval Hay lugares buenos que hacen carnaval, como en Brasil Brasil tiene las mejores comparsas del mundo en carnaval Mientras que acá solamente tenemos murga No hay corzos, no hay nada Vos vas, yo fui, fui a las de acá, recorrí Y solamente hay diferentes murgas Y todas las murgas son lo mismo Tocan tambores, cantan, pero no hay comparsa Una cosa es comparsa Y otra cosa es murga La murga es murga La comparsa es mejor Pero acá no hay, lamentablemente Antiguamente había por un lugar Que había murga Pero los comerciantes la sacaban Porque no les gustaba el ruido Ensuciaban todas las veredas Hacían asado, vendían chorizos Para que eso a los comerciantes el humo les molestaba Y creo que me parece que No sé si va a llegar la murga O por donde yo trabajo Yo sé bastante que no la veo La veo por otros lados la murga Pero por donde yo trabajo no la veo más Así que le mando saludos Y nos vemos muy pronto en otros próximos videos Prometo que los videos van a ser mejores Que van a tener mejor calidad Mejor resolución Voy a hacer nuevos videos muy pronto Hace poco que empecé Empecé en esto No soy youtubero Recién empecé Si me hago youtubero Me hago youtubero Pero recién empecé con esto Bueno, les mando un saludo Gracias por los 100 suscriptores Ahora vamos por los 200 suscriptores Les mando un beso muy grande Suscríbanse y no se pierdan todas las novedades